Lo prometido es deuda, doctor Guido Jaramillo, ¿cómo le va? Bienvenido al Supercombo, al Deporte, lo saluda. Gracias, Supercombo, gracias Nelson. Bueno, pues sí, ya oficialmente, como ustedes lo han comentado, pues hago parte del Comité Deportivo, del Comité Ejecutivo, perdón, del Deportivo Cali. Y bueno, con todo el ánimo, con todo el deseo, propósito, pues, de apoyar desde mi punto fuerte, que son los números, la parte financiera, y ese es el foco, pues, en el que vamos a trabajar con el Comité Ejecutivo. ¿Quién es el asociado del Cali, que ahora es miembro del Comité Ejecutivo, Guido Jaramillo? Bueno, yo soy socio hace 33 años, desde el año 1989. Como muy probablemente muchos de nosotros hemos empezado esa afición, esa pasión por el Deportivo Cali, que la infundan nuestros padres, en el caso mío, mi papá, desde muy pequeño nos llevaba al estadio, pues, y desde allí nace esa pasión. Yo soy un administrador de empresas, con especialización en finanzas. Llevo probablemente más de 36, 38 años como empleado, digamos, de dos grandes compañías. La primera fue Colgate Pando Vives y la segunda Carvajal, donde me encuentro hoy en día trabajando. Profesión, pues, básicamente enfocada en todo el tema financiero, con experiencia, pues, en estas empresas del Grupo Carvajal. He estado en Brasil, he estado en Centroamérica, en México, con ellos en temas netamente de análisis financiero, análisis de empresas, las empresas que iban adquiriendo. Yo iba trabajando con ellos, pues, en la volverlas cultura carvajal, pues, y cultura empresarial. Ese es el término general, es mi experiencia, pues, digamos, en estos temas financieros. Yo particularmente le habla a Jorge Enrique Giraldo, doctor Guido. Lo quiero felicitar, porque entiendo que usted siempre estuvo muy al pendiente de llegar al comité ejecutivo del Deportivo Cali, nunca le sacó la mano a la idea de llegar al comité, a pesar de las dificultades actuales. Y yo sí le quiero hacer la pregunta, ¿cómo una persona con todo lo que usted ha hecho en su carrera profesional, con todos los años de experiencia, se quiere meter en este gran problema que es hoy el Deportivo Cali? En este chicharrón. En este chicharrón. Sí, sí, es la preocupación, digamos, y la observación de muchos amigos, inclusive la familia. Pero yo diría que en los momentos difíciles es cuando se deben unir fuerzas. Yo le he dicho al grupo de amigos socios del Deportivo Cali que nos tenemos que unir en este momento. Digamos que pueden haber diferencias, cierto, del pensamiento en la forma, pero en el fondo no, en el fondo todos queremos que el Deportivo Cali vuelva a ser esa institución grande que siempre ha sido. Hoy tenemos un problema financiero grande, nadie lo desconoce, es una deuda que se ha crecido, puede ser desproporcionadamente en los últimos años. Pero yo diría que aquí es donde deben surgir toda la cantidad de fuerzas, ideas, en torno a buscar alternativas y soluciones que las hay. Pero hay que analizarlas, obviamente, hay que mirarlas con cabeza fría. Entonces, desde ese punto de vista, he estado en empresas que han pasado por situaciones similares, obviamente es empresa privada, con unas diferencias en su estructuración. Pero las hemos sacado adelante, desde el punto de vista financiero, digamos, en la aplicación de los conocimientos, no como capitalista portante, porque soy un asalariado como somos cualquiera de nosotros. Entonces, en ese sentido, sí ha habido, o sí hay formas de poder salir de la crisis financiera. Ahora viene la parte deportiva, pues que es la que en este momento todos conocemos, por la que estamos pasando. Entonces, tiene que ir de la mano, yo diría que de la mano a las dos. Lo que pasa es que si uno tiene resuelto el tema financiero, probablemente el deportivo allí también va a cojo, ¿cierto? No se complementa. Entonces, el reto lo asumí, usted bien lo dice, porque desde que estamos trabajando, hablando hace varios años en este tema, pues de cómo hacer que el Cali recupere, desde el punto de vista financiero, porque es que, digamos, como institución, está y ha funcionado estos ciento y pico de años, y ha dado resultados. Es una empresa viable, económicamente. Sí, tenemos una deuda hoy en día, un pasivo grande, pero siempre ha sido una empresa viable, y eso es lo que queremos volver a trabajar y retomar. Ese es el trabajo en el que nos hemos encomendado, y el comité me ha encomendado, pues digamos, para trabajar en función de esa recuperación. Y doctor Guido, ahora yo, Julián Escobar, lo recontrafelicito, como dicen en Argentina, lo recontrafelicito, porque es que ser amigo en las buenas es tirado. Sí, cualquiera, ¿no? Eso es papaya, cualquiera. Vamos a dar la vuelta, que somos campeones, ah, caminé, pero vamos que estamos de últimos. ¿Quién se suma? ¿Quién aporta? En conocimiento, como dice usted, porque es asalariado, eso es mucho más valioso. Entonces, yo sí lo quiero felicitar de verdad, porque lo más fácil es ponerse del lado de los que tiran piedra y obstruir. Entonces, de los que quieren construir, tienen que ser bienvenidos, porque todos tenemos que estar interesados en la reconstrucción del Cali. Y le quería preguntar, porque usted lleva, nombraba hace como tres meses, solo que a usted apenas lo acaban de enterar. Usted ya tiene datos del Cali, y tiene, porque entiendo que ellos se han movido, o sea, administrativamente ellos se han movido tratando de buscar eso que usted dice, las soluciones, que usted dice, sí las hay. Ellos también, digo, el presidente, los directivos, se han movido para buscar ese tipo de soluciones. ¿Usted las avizora? Sí, por supuesto, por supuesto. Ellos, el comité ha trabajado, siempre lo han hecho, nosotros no lo dudamos, y lo han hecho con el profesionalismo y responsabilidad, pues que también los cobija, porque cuando uno asume estos retos, pues de verdad que es con el propósito de dedicarle tiempo, y ellos han buscado opciones, en algunas ocasiones han escuchado al presidente o a los presidentes anteriores, comentar, pues cuáles han sido esos avances, algunos, pues, no se han dado ninguno, pues digamos hasta ahora en concreto, algunos han avanzado más que otros, pero sí han trabajado, obviamente, sí han trabajado. Lo que pasa es que cuando ya, como usted lo dice, cuando se están las malas, pues muy poco se arrima, se asocia, digamos, a esa noble causa, pues, de salir adelante. Entonces, en este momento se está haciendo un estudio, hay una firma de auditoría muy prestigiosa, esa, por ejemplo, yo a ojo cerrado, pues, le creo todo lo que diga, entonces, para mí ese va a ser un, un, una carta de navegación importantísima, el resultado de ese análisis que está haciendo esta firma de auditoría. ¿Cómo llama? Esa la está haciendo EY, que se conoce, pues, es San John, que creo que es la firma que está haciendo esta, esta, esta revisión. Entonces, como les digo, hay que esperar, ¿cierto? Porque ellos han trabajado duro, trabajado muchísimo, muy fuerte, en, en, en cómo recuperar, pues, y cómo atraer inversionistas al, al, al club. Ah, mire, doctor Guido, que usted dice una cosa muy interesante, cómo traer inversionistas al club. Hay un mandato de la asamblea, de esta que no se ha terminado, que quieren que los directivos les presenten alternativas, con búsqueda de gente que pueda aportar, para, eh, eh, salvar al Cali, y hacer un, un, una negociación. Eh, con la, a situación actual del Cali siempre se ha hablado de dos caminos. Uno, el de ir a, el de ir a la famosa ex ley de quiebras, que se llamaba antes, ¿no? Ir a, ir a, a la ley de insolvencia. A la ley de insolvencia. O la reestructuración de pasivos. O la otra, vender la parte fútbol. Si a usted le preguntan hoy, ninguna de las dos, o una de las dos. A ver, yo, yo creo que primero hay que, hay que, um, esperar este, este estudio, como les digo, es, es fundamental, antes de tomar una decisión, si hay, digamos, tenemos voces en, en, a favor de una u otra vía, una u otra forma. Hay algunos que, que, que piensan en que, eh, entrar a la ley de insolvencia, lo cual me parece que, que es una herramienta, una de, de varias que podemos tomar en un momento dado, para tratar de parar un poquito, pues, el tema de, de los pasivos financieros, que es lo que más, pero, pero esto preocupa, pues, obviamente preocupa, pues, porque el sector financiero también está muy pendiente allí de lo que, de las decisiones que se van a tomar. Entonces, hay que pensarlo con cabeza fría, buscar las, las alternativas que tenemos. La de inversionistas también es otra alternativa, porque, pues, pero esto, esto requiere que, de alguna manera, haya, haya, modificación de los estatutos, cambios, exactamente. Entonces, por eso le digo que, que tenemos que ir paso a paso, yo creo que, y sigo insistiendo en el tema de, de, el estudio que se está haciendo, precisamente que tiene que presentar el comité, ejecutivo a la asamblea, sobre las, el análisis y las propuestas que, que, que se derivan de ese, de ese estudio. Entonces, eso, eso se va a presentar más adelante, todavía no está, y, y de allí es el punto de partida, pues, para, para poder tomar decisiones ya más, 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 en sólido, más, más, más firmes, es lo que necesitamos, no, no, no buscar, pues, soluciones muy, muy a corto plazo, que solucionen muy temporalmente el tema, no, tiene que ser ya soluciones de fondo, porque esto, pues, así mismo lo amerita, por el, precisamente por el pasivo tan grande que tenemos. Doctor Guido Jaramillo, Luis Alfonso Moreno, eh, primero, felicitaciones, y, uno, a ese, esas palabras de mis compañeros, momento tan difícil, y usted, teniendo ya su vida asegurada, viene, es por amor a, verdaderamente al equipo. Usted viene del grupo de Reverdecer, que, conjuntamente con el doctor Lozada, el médico Lozada, eh, hicieron unos planteamientos bien interesantes en campaña, y es muy importante y muy bueno que en esa área administrativa y financiera, llegue alguien a apoyar, porque la verdad es que muchas deficiencias y bandazos se veían ahí, pero la pregunta entonces llega, doctor Jaramillo, ¿cuál es esa propuesta? Ustedes desde la acción de la candidatura que tenían, proponían unas cosas, ¿qué van a traer ustedes? ¿qué van a aportar ustedes para que este Deportivo Cali pueda salir adelante? ¿cuál es esa as bajo la manga que usted trae? Bueno, yo, 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 yo pienso que uno tiene que empezar por lo más, eh, por lo más rápido, digamos, lo más fácil de, de, de empezar a controlar, que, que son los gastos, hay que, hay que estar a hacer todo ese análisis de la, de la, una reestructuración, pues, digamos, administrativa, que, que uno quisiera ver, sí, que, que más, el comité actual ha hecho ya ajustes, sí, ha hecho cambios, ustedes lo han podido conocer, creemos que hay algunas, algunas cositas que se pueden terminar de, de, de hacer para, para buscar allí unos ahorros, desde, desde el punto de vista de los, de los gastos operativos como, como tal, ¿cierto? Eso allí, hay, hay, hay una, hay un dinero importante, también han trabajado fuertemente en el tema de, de nóminas ya de, de, de jugadores, de tal manera que también por ahí, hay temas de, de, de ahorro, sí, porque hay que empezar, como les digo, por lo más, por lo más pronto. ¿Qué viene después? Pues, también, que también, vuelvo, insisto, porque hay que reconocer que el, que el comité actual lo ha hecho, el análisis, que es una propuesta, bueno, propuesta nuestra, cuando arrancamos el año pasado también con el tema de la campaña, era la reestructuración de las, de las deudas, con los, con los, con el sector financiero, es decir, deudas que estén, a cuarto paso, tratar de devolverlas un poco más, hasta mediano o largo plazo, de tal manera que den un, un respiro a flujo de caja, que es el que nos tiene, pues, más, más agobiados. Mientras uno no tenga flujo de caja, pues, está, está complicado el tema. Entonces, yo creo que uno, uno, enfocándose en estos, en estos dos, tres, cuatro puntos inicialmente, como les digo, desde el punto de vista netamente financiero, que es el foco mío, y para que, el cual el comité me invitó, a ser partícipe, pues, del trabajo, de todos, pues, voy a, voy a enfocarme, en principio, en esos tres puntos, para ver, hasta dónde podemos lograr, ese, ese, ese ahorro, ese recorte que necesitamos, antes de, de pensar, pues, ya en un, digamos, en un propósito, grande, general, que es, es, buscar los recursos, para parar el, el, el pasivo financiero que tenemos, pues, estamos pagando muchísimo, muchísimo dinero en interés, y eso también hay que pararlo. Doctor Guido, hablando de este tema financiero, ¿qué le han informado al respecto de, contratar a Jorge Luis Pinto, y cómo sería la figura contractual con él? No, no, no conozco esta parte, solo lo que, lo que, lo que he escuchado por, por medios, aquí sí me, 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 me retraigo, pues, de la, del, del, del tema, porque, si, y aún así, si no supiera, esto ya es del resorte, digamos, de presidencia, y ahí sí ya nosotros, yo soy, digamos, respetuoso de los canales regulares, yo soy respetuoso de la, de la jerarquía, pues, en las, en las compañías, y, y ya el presidente, en su momento, pues, nos dará avances y noticias sobre, sobre este tema del, del, de la definición, pues, del, del técnico en propiedad, definir, pues, cuál va a ser nuestro técnico ya en propiedad, y que haga el plan de trabajo, pues, a largo, a medida, a corto, a mediano y largo plazo que necesitamos en la parte de México. ¿Pero sería una opinión muy, muy particular? ¿A usted le gusta el nombre? No, hay varios, pues, o sea, no, no solamente el del profe Pinto, hay, hay varios, eh, candidatos, digámoslo así, o propuestas, personas, hay que mirar los, las hojas de vida, los perfiles, qué necesita el, el, el deportivo Cali en este momento, qué necesita hacia adelante, entonces, yo creo que ese es un tema, de, de manejo mucho más, de, de más análisis, más profundo, digamos, porque como le digo, convergen los dos, pues, un tema deportivo, un tema financiero, que tenemos que ir, cada uno, eh, tratando de, de, de ir solucionando, pues, pero si tenemos que arrancar y terminar el año, pues, de la mejor manera. Usted dijo que, que tenía que, como recomendación, cuidar la inversión, cuidar el gasto, eh, traer a un técnico como Pinto, es un gasto o una inversión? No, técnicos de, de renombre, cualquiera que sea, con experiencia, es una inversión, necesariamente es una inversión, porque, pues, uno aprende de la, de la experiencia, y aprende de los técnicos, que, que han ganado, entonces, pues, los son técnicos de, de, de esa envergadura, pues, obviamente, eh, la institución cualquiera que los, que los, eh, que los contrate, yo creo que, que invierte. Y, y de esos técnicos, de esos varios técnicos que usted nombró, que pueden salir en carpeta, ¿cuál le seduce? No, 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 ahí, ahí, sí, te, te, te agradezco, Luis, pero, pero, pero ya, no, no, no entro en ese, en ese campo, yo prefiero respetar, pues, los canales, como te digo, y que sea el presidente que nos, y que nos informe. Bueno, la última, la última, doctor Jaramillo. Silvio, Silvio, Silvio Zamora, para despedir al doctor, me disculpa, ¿qué tal, Silvio? Sí. Gracias, Jorge Enrique. No, sí, entró diciendo, y me quedé con esa frase, llego a un, eh, me gusta unir fuerzas en los momentos difíciles, dijo el doctor Guido Jaramillo. Eh, y si algo, un mensaje totalmente diferente ha mandado esta junta directiva del Cali es que tiene unas fuerzas dispersas y es natural que en un cuerpo colegiado vayan posiciones disímiles y demás, además construyen, el debate se construyen cosas, pero entonces como usted llegó, y ese, a unir fuerzas, ¿hacia dónde está esa unificación, doctor Guido? ¿Hacia el lado del Osada? ¿Hacia el lado del presidente Mena? ¿O va a integrar usted? Porque sí es muy importante que esas fuerzas en el Deportivo Cali dejen de ser dispersas al interior de la junta directiva y sean más en común hacia un propósito. Sí, yo creo que, y es una muy buena pregunta, yo creo que en estos casos yo, por ejemplo, no, no, no es que esté afiliado a ninguna, ni a ninguna persona, eh, pues, ustedes conocen ya mi hoja de vida, ya saben perfectamente quién soy, y, y definitivamente, pues, primero hay que esperar que nombren el, el quinto miembro para tener un cuerpo colegiado, pues, completo, ¿cierto?, y necesariamente sí, sí tenemos que estar todos como, como en función de la misma línea, vuelvo, insisto en lo que les decía ahora, eh, podemos tener, digamos, pensamientos diferentes, que eso es lo bueno, pues, también de, de, de estar en un, en un grupo colectivo, pero, pero el fondo y el foco es uno solo, y en este momento a todos nos une encontrar la mejor solución de salvación, digámoslo así, si es esa la palabra del Deportivo Cali, ¿cierto?, no es que esté, pues, en una situación de, de cuidado intensivo, obviamente, pero sí de cuidado para poder sacarlo de este, de este momento, entonces, todos tenemos que estar en función de eso, ¿sí?, que tengamos pensamientos diferentes, sí, claro, por supuesto, pero necesariamente debemos estar unidos en encontrar la mejor solución, aquí ya no es de, de personas, ni de grupos, ni nada, saben, pues, todo en función del Deportivo Cali, como institución, hasta ahora, como les digo, más de cien años ha funcionado, ha demostrado ser viable económicamente, de pronto, pues, por, por temas de, de, ya sabemos, o ya se han escuchado, en fin, malos manejos, malas inversiones, malos, malos, eh, eh, decisiones que se pueden haber tomado en algún momento, entonces, estamos como estamos, y, 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 y los que estamos hoy, pues, tenemos que buscar la, 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 la salida de este tema, para eso aceptamos, para eso estamos aquí. Eh, perfecto, doctor Aguido Jaramillo, sabíamos que estaba muy ocupado, estaba en el, usted llega como vocal, ¿no? Eh, perdón. Usted llega como vocal. Sí, como, como un miembro más del, 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 del comité, del presidente, el señor Fernando Mena, y el vicepresidente Eduardo Ernesto Calderón, ellos siguen siendo, pues, digamos, las cabezas visibles del, del comité. Correcto. Eh, doctor Jaramillo, muy amable, gracias por atender al Supercombo del Deporte, muchos éxitos en este, en este nuevo rol suyo como dirigente del fútbol. Bueno, muchas gracias, y finalmente, pues, eh, sí agradecerle, yo creo que ustedes son parte importante de, de, de esta, de este proceso de recuperación, los medios de comunicación son fundamentales para que todos salgamos a, a, adelante, es decir, eh, eh, todo en función de buenas noticias, todo en función de colaboración, en la comarca, necesitamos el, el, el Cali es de todos, el Cali es de, de Cali, del Valle, de Colombia, y de, y de, y de Suramérica, porque, pues, eh, todos los torneos los que hemos participado. Entonces, sí les agradecería, pues, que siempre en mí tendrán la oportunidad de conversar, pero, pero obviamente de temas que maneje y que conozca, en la medida en que, eh, eh, se respeten, pues, como les digo, los canales regulares, siempre el presidente va a ser la, la, la persona que va a dirigir el tema también de comunicación. Listo, entonces, les agradezco muchísimo. Un abrazo a todos y buen día. Muchos éxitos. Bueno, once cincuenta y seis, el doctor Guido Jaramillo, el nuevo integrante del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali. A propósito.